En el Centro Educativo Lombardía hemos diseñado un programa para aprovechar el tiempo libre y desarrollar el talento de los niños y jóvenes de nuestra comunidad, se llama la Academia. En este programa encontraremos actividades artísticas como el ballet, la música y las artes plásticas, donde nuestros estudiantes jugarán con los diferentes lenguajes artísticos y aprenderán nuevas formas para expresar. También actividades para desarrollar sus habilidades en la parte de inglés. Trading es otro de nuestros extracurriculares de la Academia, donde los niños van a poder aprender qué es una inversión, qué es un índice y así poder realizar más adelante inversiones. Por último, tendremos actividades deportivas como entrenamiento para fútbol y Functional Kids, mi favorito, el que le permitirá a los niños desarrollar esas capacidades que de pronto se han perdido y sobre todo incorporar hábitos saludables para su vida. Este programa tiene como propósito que ellos desarrollen nuevas habilidades cognitivas, socioemocionales, pero también que puedan encontrar cuál es su pasión o su posible talento para el desarrollo de su futuro.